Nafarroa es una referencia indiscutible en la lucha contra la violencia machista y las agresiones sexuales. Sobre todo en los últimos años y con un repunte del movimiento feminista, la lucha contra la violencia hacia las mujeres ha ocupado un lugar central en la agenda navarra. Pero esto no ha ocurrido por generación espontánea. No es casualidad. Durante los últimos 20 años, una plataforma de mujeres se ha dedicado incansablemente a denunciar la violencia machista de muchos tipos que se vive en la sociedad, aportando así su trabajo a la lucha feminista en Nafarroa. Emakumen idascaritza nengoen, sindikatuan, y, bueno, pues, gauza batetik bestera, y, bueno, ya, elkartu ginen ya plataforma andolatzeko. Zerbait egin behar genuen. Eta elkarteko emakume batzuk, elkartu ginen azaruaren hogeita bosta prestatzeko, dekusi genuen, arazo bat zegoela, indarkeriarekin, bilagentziarekin, tal de heterogenio bat sortu genuen, eh, horgeunden emakume pillo bat, oso gazteak ginen, eta gogoz, hasi ginen gogoz, eta emozioz. Grupos de mujeres había muy diversos, luego grupos feministas, estabamos también sindikatos, y luego también había un grupito de abogadas, que algunas venían también a nivel personal, entre ellas, pues, estaba Teresa Zabalegin, que ella sí que es la que ha estado desde el inicio, pues, hasta ahora. Instituzioetan lan egiteko eta, pues, behar genuen, zerbait, ya, eginagoa, hasta kinolasan, eta bai, pues, prensaurretan, eta telebistan, hor duen, pues, lan egin genuen, Zabatxoiburuz, eta pantolatu genuen, blanda forma. También teníamos que pedir a las instituciones, exigir a las instituciones que verdaderamente tomarían medidas, y entonces, pues, vimos que era, pues, una forma más fácil de llegar a ellas, habiéndonos constituido como asociación, que estando sin más. Y otra parte, también fue el tema de que, bueno, pues, las asociaciones que allí participábamos, y las mujeres que estaban participando a nivel individual, pues, sí que poníamos cuotas o poníamos dinero cuando íbamos a organizar actividades, pues, sobre todo, en torno al 25 de noviembre, o si queríamos hacer campañas de sensibilización. Y entonces, pues, también fue el abrirnos la puerta o la vía para poder solicitar ayudas públicas para poder desarrollar nuestra labor. Visibilizar la violencia contra las mujeres fue una de las primeras tareas en unos tiempos en los que la violencia machista se veía como algo inevitable que se producía en el ámbito privado. La verdad es que, entonces, solamente se percibía la violencia que había en el aspecto físico fundamentalmente y además en el ámbito privado. Gizartean ezen agertzen gai hori, o sea, violencia harina, eta gizartean, y ahora en el ámbito, en el ámbito privado, en el ámbito privado, en el ámbito privado, la violencia era, hasta ahora, pero en el ámbito privado, y ahora en el ámbito privado, entre las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, las mujeres, y las mujeres, las mujeres. El objetivo fundamental desde luego era la de luchar contra la violencia y nuestro objetivo era estar muchísimo en la calle y de hecho allí estábamos prácticamente siempre con la pancarta denunciando y reivindicando y a la vez pues también veíamos que otra parte tenían que cumplir las instituciones porque había que empezar a crear leyes y a probar medidas en un principio se pedían como medidas urgentes luego ya se empezó a trabajar más el tema de una ley contra la violencia y en aquel momento sí que la plataforma participó muchísimo pedimos tuvimos muchas comparecencias en las instituciones solicitando medidas urgentes se trabajó mucho la una de las primeras leyes aunque luego cuando se aprobó pues la dejaron como muy vacía de contenido las medidas pedíamos en una parte eran jurídicas otra parte serían las educativas otra parte sociales y otra sanitarias Bueno, batzuk huko egiten zuten, esaten zuten, esela esergertatzen, pizka bat igual exageratuak eginela, baina geienek esgenenek ongi hartu zuten, o sea, manifestaldiak eta hori oso jendetsuak izan ziren eta ziren lehenak, o sea, jendea, esekien zergertatuzen azararen hogeita bosta, eta gero, ui, telebistatik deitzen ziguten, haber komendatzeko, ba, gizartean zegoen gaia, o sea, que garantzitzuak zen, ya, azitzen ikusten, zerbait egin behar zela Con el paso de los años, la lucha de la plataforma fue dando sus frutos y la conciencia contra la violencia machista se extendió en la sociedad navarra Junto a ello, se han intensificado los protocolos de respuestas a las agresiones sexistas y a los asesinatos machistas Indarkeria sexistaren kontrako erantzun hoiek ematen zidenean, ya da oso erantzun, bakoitzak bere herrian eta koordinazio gutzi zegoen eta emakumen mundu martzak lortu egin zuen egin zuen egin zuen egin zuen egin zuen ere mobilizazio erantzun guzti hoiek nola bait koezionatzea eta bateratzea Mundu martza euskal herriatik pasatzen zela aprobetsatu hor sortutako zarea emakume feminista eta feminista talde zare hori aprobetsatu egin zen protokolo bat eratzeko eta emakumen mundu martzako protokoloa zuzen duta goain zuzen ere erailketa matxistak goten direnerako erantzun bat eratu bat emoteko eta hori gertatzen denean euskal herrian emakume bat erailtzen dutenean iriburu guztietan eta erri guztietan gutxi gora behar aldiberean erantzun bat eratu bat ematen da eta plataforma protokolo horretan sartuta dago San Ferminaten ematen ziren eraso sexistoi hoi ingatik oso keskatuta geuden baiko orain irunia bera aldetik eta baita plataforma ere eta hori astertuz erabaki genuen elkar lanean aritzea indarrak batzea eta protokoloa berez gu beti ezaten dugu protokolo horrek berez ez daukala ezer berez zirik, ez? baina hain potente hain duena protokoloa izan da prozesua hain zuzen ere ez? Biok elkarrekin elkar lan horretan egindako protokolo bat dela, prozesua oso garrantzitzua izan zen eta izaten da, protokoloa bizirit dagoela kago eta urtero aldatzen da eta gauza berriak gitzen dira edo balio ez dutuztenak kampoan geratzen dira eta gora irunak plataformaria portatu ziona batez ere izan zen asken finean gora irunan jai eta jaiarekiko erlazio oso ez zua duten eragileak parte hartzen dutela, ez? orduan nolabait erritik edo gizarteak egindako protokoloa izan da, ez? bueno, instituzioekin lan egitea horoko horregar zaia da beti. gainera San Fermiak berdintazunean talde hori orain badirudi atera zela hor txampiñoi bat izango balitz bezala, ez? Baina hori atea zen, gora eriunea eta plataformak egindako lanari ezkerrez. Unginien ludalaren gana, esatera, San Fermietan erasuak zeudela eta zerbait egin behar zutela, eta azieran bidali ziguten etxera. Eta nire gustatzen zait gogoratza ere, San Fermiak berdintasun taldean, UPN gobernuarekin sortu zela. Eta, beraz, penta ezazu ezen nolako lana izan zen hortik zerbait baliogarria ere ateatzea. Baina egia da, gure esperientzia nahiz eta saia izan instituzioekin laneitea hone izan dela. Asken urte honetan batez ere eginduguna izan da esadostasunak adostu eta hori oso garrantzitzua da. Eta gure eskatzen zigun pilo bat adibidez gure autonomia ere mantentzea eta gure independentzia mugimendu feminista bezala mantentzea instituzioekiko erlazio horrekin. Eta horretan, eta lortu dugu. Guk egiten dugu lan, bortizkeri imatxista jaspe duten emakume askorekin, beraiek defenditzen ditugu orduan jakin badakigu sufritu izan dutena haien bizitzetan eta gero sufritzen dutena instituzioen kudeak eta horregatik eta epaitegietan ere sufritzen dutena. Beti gertatu behar da zerbait gizartean gero legeek hori regulatzeko baina kasu honetan oso atzeratuak doaz legeak, legeak epaitegiak, interpretazioak. Emakumeok gehien bat konturatzen ari garela ez zeintzuk diren instituzioetatik eta epaitegietatik ditugun oztopoak. Eta hor duan jendeak hori kontzientzia hartzen doa eta horren aurka egin nahi du. Eta ez dauka ja horrelako trabarik edo kalera ateratzeko, oiukatzeko eta esateko azken finean horiekin justiziak direla eta ez dituela bere gizartean nahi. Azkenengo legea onartu zenean gure alda herrekapen naguziena etzen horren beste legea erikiko baizik eta hor agertzen zen guztia betetzeko baliabideak egotea eta batez ere baliabide ekonomikoak. Azkotan egiten ditugu oso lege onak eta oso politiak eta oraingo legea ez da legetxar bat. Baina razoa da lege hori betetzeko ez daudela baliabide batez ere ekonomiko naik hori. Edo baliabide horiek nola antolatzen dire. Azkotan privatizazioen bidez, erakunde privatuak hartzen dute horiek gudeatzen. Eta horiek ere badugu zeresanik. Plataforman, publiko eta zunaren aldekoak izan gara beti. La Concienciación Social, sin embargo, no ha logrado erradicar la violencia contra las mujeres. Y el debate sobre los retos del movimiento feminista y las medidas que se deben tomar para cambiar la situación, está abierto. Yo pertenezco a la Asociación de Mujeres de Oarte, Andre Mari. Y hace 16 años, cuando asesinaron en Oarte, Alicia Aristegui. Entonces, como la Plataforma trabajaba en contra de todas las violencias, pues ya trabajamos conjuntamente con la Plataforma, organizando las actividades en Navarra contra el asesinato de Alicia. Bueno, la situación yo creo que de estos 20 años ha cambiado mucho, ¿no? desde la situación política, las formas de luchar, tenemos las instituciones, los medios de comunicación, todo ha habido un cambio. Y aquella violencia igual que se veía muy descarada ha pasado a ser muy sutil, ¿no? Pero sigue estando la violencia sexista en las casas, en las calles, en las escuelas, en todos los sitios. Es verdad, han pasado 20 años, parece que ha habido, y es verdad, bastantes cambios. Entonces, se hablaba del tema de la violencia muy por lo vagini. Ahora, lo políticamente correcto es decir que, por supuesto, que todo el mundo está en contra de la violencia, hacia las mujeres. Pero luego, en la realidad, vemos lo que está pasando, nos siguen matando, y yo creo que no es un tema que se está tomando con la seriedad y con la importancia que tienen. Porque, verdaderamente, las mujeres, yo creo que seguimos siendo personas de segunda categoría, no estamos considerando lo mismo, y entonces, en esa medida, yo creo que no se están tomando las medidas para que eso se lleve a efecto. Erronka berdinak, berdinak, alde batetik. Lege aldetik, es que legeak aldatu behar dira, y no está que, qué significa pero de su fuerza, y también sabor, y deporteas y deporteas. Es que no es rudimentarias. Es que no está pasado en losos delijaos. Cuando se esc языca, lege delta, legean,ves saltan en la enfermedad, legean jouen a la resurferencia porque no tomanas errores. Wir, vol diez mangoes. Por lo que no puedo admitirlo, Dónde, escucha. de miurrien grisdan lana. Oso pizcanaka, pizcanaka, etxiga bez eta horre constancia hundiarekin. Yo diría que sí que desde luego ha habido un cambio fundamental. Si yo que llevo en la plataforma desde el inicio y ves las primeras concentraciones y las primeras manifestaciones que incluso hacíamos de cara al 25 de noviembre, pues es que la verdad bueno pues hay que mirar la hemeroteca y ves lo que era y lo que ha supuesto ahora verdaderamente. Yo creo que la plataforma junto a todo el movimiento feminista porque yo creo que el movimiento feminista en este tema ha jugado un papel importantísimo de cara a llegar a la ciudadanía. Pues la verdad es que vamos hoy es algo que dices jolín lo que lo que hemos ganado donde estamos no? Pero bueno pues tenemos que seguir pero yo creo que eso que no tiene nada que ver. Lan hori nik uste dut bere frutuak ere eman duela. Gero ere komunikabideek eta instituzioek lan horren gatik eta mugindu feministak behartuta ere jundira erabakiak hartzen eta hola baita ahien gan hartzen arduraren parte batez eta horrek ere lagun dudun hola baita. Poza meti posten naiz ikusterakoan gazteak sartu direla eta ere mutil gazte pilo bat agertu dira ere manifestaldietan eta hori neretxat berria zen. Bueno, ba, ongi ikusten dut plataforma, ikusten dut dela ezinbestekoa. Hau da, iruditzen zait, egonbar duela irunerrian horrelako mai inguroak non mugimendu feminista, sindikatuak, bueno, eragileak horogorrean non elkartzen diren eta gaur egun bizitzen ari garen momentuan, ba, hori ezinbestekoa. Nere ametsa da plataforma ezagertzea, behar ez izatea, plataforma egotea, ez? Baina momentuz nikusten hogei urtea hobetan aurrera pen asko egin direla, nahiz eta momentu batzutan dirudi gutxi izan, egin diren aurrera pen horiek errotzea, nikusten dut hori garrantzitua dela, ba, ditugu legepio bat, baditu horrez, gauza asko, baina horiek errotzea eta plataformaren lana izan zen, eta izaten da, eta izango da zorritzarrez, zigurtatzea, horiek kumplitzen direla eta egiten dela, ez? Zidra, 64. Zidra, horie pago izan, egin duenara izan berema urtea, hori golena hori egin diren, hori baina izan zen, hori baina aurrera, hori baina duen dut, horiA 당ara, hori baina donatzea, hori ban asko den egiten dut, hori gaitu bat zuendzen. Horri errotzea, hori egin behar da, hori ya behar. ¿Qué es la plataforma de la plataforma? 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 ¿Qué es 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 la plataforma? que se podía realizar entre todas. Era una mujer que yo veía que en pocas palabras vivía el feminismo desde la raíz y era totalmente entregada a la lucha. Por lo tanto, cuando estamos aún en la reunión y veo a la silla donde ella se sentaba, pues pienso lo bien que nos vino y la falta que nos hace. Y decir, Teresa, Maite Saitut. ¡Gracias! Música 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 Música